Necesitamos alimentos, queremos maquinaria. Su voz fue escuchada. Los docentes de instituciones educativas ubicadas en los caceríos de Parra Pós y Celavín en el distrito de Cinsicap, provincia de Otusco, se reunieron con el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, para el envío de maquinaria especializada y conseguir la rehabilitación de las vías bloqueadas por los huaicos que se han producido en la zona. Por eso nos encontramos aquí, frente a la Casa de Gobierno, para pedir al señor César Acuña que por favor intervenga en nuestra situación, en nuestra problemática. Somos profesores, aproximadamente más de 20 profesores del colegio de Parra Pós, pero también tenemos colegas del cacerío de Celavín que se están uniendo porque ellos han intentado cruzar el día de ayer y no han podido con las mismas condiciones. Podríamos nosotros cruzar nadando, pero ¿cómo voy a nadar un río? Yo no puedo ni siquiera ir a la playa, no sé nadar, lamentablemente yo no me puedo arriesgar, al igual que mis compañeras. En estos momentos, los caceríos de la localidad de Cinsicap se encuentran incomunicados. Desde hace unos días, en su afán por impartir sus clases, los profesores arriesgaban su vida cruzando el cauce del río. Pasando a la toma de pampas. Las autoridades regionales se comprometieron a alquilar maquinaria pesada especial para el desbloqueo de las vías, así como coordinar con el director de la UGEL de Ascope para la reprogramación de clases en esa zona. Queremos retornar a las clases, pero por el tema este es lo que no podemos hacerlo. Barrapós está en un deterioro único, no hay alimentos, nuestro director se quedó aislado y nosotros queremos, queremos irnos todas las profesoras.